La vi para ti Y su ángel voz me durmió En verdad Es mejor para los dos La voy a gritar Vi su tristeza y llanto Al verse a alegar Vengo la que se marchaba Y yo sin actuar No ¿Qué pasará? No sé qué hacer Si ella no vuelve No sé qué haré No sé qué me quiere Solo sé muy bien Ella me quiere Ella me quiere La buscaré Por cielo, por tierra y por mares también Donde vaya Yo la encontraré Porque la quiero Porque la quiero No sé qué hacer Si ella no vuelve No sé qué haré Si ella no vuelve No sé qué me quiere Solo sé muy bien Ella me quiere Ella me quiere La buscaré La buscaré Por cielo, por tierra y por mares también Donde vaya yo la encontraré Porque la quiero Porque la quiero Solo sé muy bien No sé qué me quiere Gracias por ver el video.